Bueno, nos piden resolver el siguiente problema Dicen, supóngase que un tumor del cuerpo de una persona es de forma esférica Considerando que cuando el radio del tumor es de 0.5 cm Dicha distancia aumenta con la rapidez de 0.001 cm por día ¿Cuál es la tasa de crecimiento del volumen tumoral en ese momento? Bueno, entonces vamos a identificar, digamos, todos los elementos de este problema Este es un problema de razón de cambio Donde nos están diciendo que hay un tumor que es de forma esférica Vamos, que ese es nuestro tumor Nos están dando unos datos Nos están diciendo que cuando el radio es de 0.5 cm La distancia, dicha distancia, o sea el radio, aumenta con la rapidez de 0.001 cm por día O sea, nos están diciendo que la variación del radio con respecto al tiempo es de 0.001 cm Acordemos que cuando nos dan en un problema de razón de cambio Una rapidez, lo que nos están dando es una derivada O sea, si nos dicen que la distancia aumenta con una rapidez, la rapidez la podemos expresar como la variable La derivada de la variable con respecto al tiempo, en este caso DRT es 0.001 cm por día Nos están preguntando, y esta es la parte más importante, identificar la pregunta ¿Cuál es la tasa de crecimiento del volumen? La tasa de crecimiento del volumen también va a ser derivada O sea, que nos están pidiendo derivada del volumen con respecto al tiempo Atención con esta anotación En ese momento Ese momento quiere decir cuando el radio es de 0.5 cm El radio es 0.5 cm Esta es la pregunta Entonces miremos que variables tenemos Tenemos radio y tenemos volumen Y nos están dando DRT y nos están pidiendo DBT Bueno, entonces, en todos los problemas de razón de cambio Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso Voy a cambiar aquí de color para mostrarlo Es identificar lo que yo y algunos otros autores denominan como la ecuación estática Que es la ecuación que nos relaciona las variables de las que estamos hablando Miren que estamos hablando de volumen y de radio Miremos que el volumen de una esfera Es igual a 4 tercios de pi r al cubo Esta es la ecuación estática del problema ¿Por qué es la ecuación estática? Porque aquí no estamos teniendo en cuenta derivadas Aquí simplemente estamos diciendo algo que es cierto para cualquier esfera Y es que el volumen es igual a 4 tercios de pi r al cubo Independiente si la esfera es un tumor Si es un tanque o cualquier otro tipo de problemas Esta ecuación es igualmente válida Entonces el volumen es 4 tercios pi r al cubo A continuación de eso lo que tenemos que hacer es encontrar la ecuación dinámica O sea derivar la ecuación estática Vamos a derivar esta ecuación Entonces la derivada del volumen con respecto al tiempo es dv de t No sabemos cuánto es Luego tenemos 4 tercios pi Miren estamos derivando radio al cubo La derivada de radio al cubo con respecto a t Recordemos la regla de la cadena Derivamos normal 3r2 Bajamos exponente y restamos 1 Por dr de t Que es la regla de la cadena Esta segunda ecuación Miremos aquí Este es un 3 y este es un 3 Se nos puede cancelar porque 3 dividido 3 da 1 Vamos a simplificarla aquí Y vamos a decir Que dv de t Es igual a 4pi R cuadrado por dr de t Esta ecuación que es la ecuación dinámica Es la que nos va a ayudar a resolver el problema Miren que tenemos Nos están pidiendo dv de t Esta es mi incógnita Y tengo dr de t Mírenlo acá Que me lo dieron Me dijeron que era .001 centímetro por día Y me dieron el radio Para ese momento específico Miren El radio es .5 centímetros O sea que tengo todas Las incógnitas Relacionadas aquí En este caso Miren tengo La única incógnita Perdón es dv de t Pero lo tengo relacionado Con la derivada del radio Y con el radio Entonces ya lo único que tengo que hacer es Sustituir Vamos a hacer esto entonces Aquí abajo Voy a abrir un poco de espacio Nuestro tablero Y vamos a decir Que dv de t Es igual A 4pi Que multiplica Al radio al cuadrado El radio en este caso es .5 centímetros al cuadrado Por dr de t Y dr de t Recuerden es .001 centímetros por día Si resolvemos esto en una calculadora Si multiplicamos 4 por .5 al cuadrado Que es .25 Y por .001 Y por .001 Vamos a obtener entonces Finalmente .001 Pi Centímetros cúbicos por día Miren Centímetros cuadrados por centímetros Centímetros cúbicos Esto si lo queremos reescribir Ya no necesitamos nada Lo que está acá Va a ser igual Simplemente A decir Que dv de t Voy a cambiar de color Para que lo miremos Es igual Miren .001pi Quienes quieran Pueden usar la calculadora Para hacerlo Yo personalmente Prefiero dejar los términos de pi Entonces esto es lo mismo Que tener pi Sobre mil Es .001 Es lo mismo que tener Una milésima Sobre mil Centímetros cúbicos Por día Y esta es la respuesta Entonces Vamos a decir Que la tasa de crecimiento Del volumen del tumor Es de pi De pi milésimas Centímetros cúbicos Por cada día Que transcurre Con eso entonces Terminamos este problema Rápidamente Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es establecer La ecuación estática Que la establecimos Con la ecuación de volumen El volumen Es igual a 4 tercios De pi r al cubo Después de que tengo La ecuación estática La derivo Recuerden que la ecuación estática Me tiene que relacionar siempre Las variables del problema En este caso Volumen y radio La derivo Y encontramos Que la derivada Con respecto al tiempo Del volumen Es igual A 4pi R cuadrado Por la derivada Del radio Con respecto al tiempo Sustituimos Miren Lo hicimos acá Hicimos esto En una calculadora Y al hacerlo Simplemente Encontramos Que era .001pi Centímetros cúbicos Por día Y cambiamos El .001 Por una milésima Miremos una cosa Aquí tenemos .001 ¿Por qué nos volve a dar lo mismo? Como acá tenemos 4 y aquí tenemos .5 al cuadrado Que es lo mismo Que .25 Por 4 Da 1 Y 1 por .001 Por eso nos da .001 Nuevamente en la calculadora Con eso entonces Ya simplemente Encontramos la respuesta Para db de t Y terminamos Este problema .001 .001